¡Suscríbete! ¿Cierto? Y me regañaron, digámoslo así. Entonces yo les dije, voy a seguir así. Porque soy así, ya. Yo no puedo tener una... No puedo tener una máscara. ¿Cierto? Si la paciente o el paciente... ¿Cuántas días viejitos a mí va a sentirme? Cójame la mano. ¿Qué sienten? No soy de muchos años. ¿Pero otros creen que el estilo ya... Están mariqueando? Si. Los prejuicios de él. Si. Yo no puedo ser... Yo... Yo soy una persona... Que para mí todos son valiosos. Los quiero. Entonces no... Deja cambiarle a uno el chico. Se ven todo por ahí. Y me dijeron... Y algo así como... ¿Se ha salido con pacientes? Y dije... He salido... He dormido en la casa de ellos. ¿Vas a decir? He dormido con ellos. Y a mi mente de fanfa. He viajado... He tomado el café con ellos... He compartido... He dicho... Croquerías... Entonces... Ni yo soy un santo... Ni soy un diablo... Me lo apasionamos... Mal. Sí. Bueno... Ya esto... Muy chévere. Enfermedades... Miramos algo o...? Lo que va a salir... Lo que va a salir... Sí. Ya... Se va a conectar. A mí... Hace tres años... Entonces... Me trajo un testículo. Últimamente me ha estado doliendo el doctor, llevo, y eso con médicos y con todo, nadie me da nada. ¿Qué dicen si no se lo llevo nada? No, 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 para el doctor que esté con el médico, sino lo otro que le iba a decir es que llevo más o menos como unos 10 años con el doctor. Con una pequeña naranja, y muchas veces me arranco con el cárcel de escándalo, pero los médicos no. Y no dicen nada, no dan explicación de nada, y siquiera le dicen, es que ahí tiene muchas amigas, muchas amigas. No se aplique esto, no se aplique lo otro, no se haga esto. Pero alguien sí que puede ser eso o no. Nada. Hace como también 5 años, dejé de sentir unos cólicos que me hagan el estómago terrible, y otra vez ya estaba empezando. No sé si un tono que tengo ya hace como 3 meses. Sí, toma, hay que más lo que lo queremos. Y lo del esquema también se puede revisar, ¿se puede? Sí, sí, lo que alcancemos es lo que se presenta. Ah, 3, 4, 4, no se puede. Algo de todo lo que se hace con el colon. Hay muchas veces uno no deja terminar, no termina cosas Muchas veces uno empieza a proyectos y nunca las termina Hay que dejar la cabeza Hay cosas que has dejado muy, muy O todas las termina Lo único que me falta es terminar la casa, pero es que no quiero terminar Porque es que el día que yo termine la casa tengo que irme a dejarla Y ya que no quiero terminar Ya, ya a la mitad, ya a la mitad ¿Pero tú terminas todo? ¿Cómo? Yo, por general las cosas que me he propuesto Ya terminaron Pues, coarté algo que fue importante para mí Pero me di cuenta que no era para mí O sea, era importante, pero me di cuenta que no era para mí Y a mí no me frustró No, está bien Sí, todo lo que tenía que acercarse con Colombia Como es la terminal Ahí viene el terminal Entonces, muchas personas que no terminan sus propósitos en la vida Afectan cosas Y el último propósito Era la graduación de mi hijo ¿Y ese qué pasó antes? No, sí, creo ¿Se fue dentro de mi psicóloga? Estaba diciendo Yo, si yo, con los heliumos Ellos tienen que ser profesionales Vamos a ver si esto de pronto puede ser lo que no has terminado cometeros, lo que no has terminado de hablar de muchas cosas. ¿Cierto? Te duelo ser hasta extraños. Hasta el gato que... Yo alguna vez tuve un perdito. Y yo por eso no quiero tener animales. Porque te da de esta manera, igual que una persona. Si, y el perrito lo tuvimos como dos meses. Y en esa época nosotros en la casa brotaban de las paredes ropasas. Y un amigo me decía, mire Alberto, haga algo que lo que quiera. Desde que yo nunca había besado. Eso trataba de todo. Estaba saliendo. Por liga. Exacto. Y cuando pasa eso, hay una sanación. Sí, por pesar. Y el perrito se muera. Sí. A veces eso va afectando. Entonces yo dije, animales... ¿Qué pasa después de eso? Te da más el perrito. Con la pared y todo eso. Eso se me dio. Porque... Porque muchas veces... Porque muchas veces... Y también lo creo. Puede ser mentira lo que digo. Pero los animalitos sacrifican por ellos. O sea, ellos son tan... Aman tanto al hombre. Son tan fieles. Que hasta han sido. Son tan fieles. 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 No, tenemos una gatita que llevó. Mi hijo Jason. La llevó, pero... Ay, es que nada más pega a él. Es que los animales... ¿Saben? Uno no es el amo... ¿Cómo es? Uno no es el amo de ellos. Ellos... Porque uno corre... Uno es... Ñau. ¿Qué quiere? Sí. Uno es el esclavo. No, pero es que... Un amigo alguna vez... Yo le sigo comentando que pena es el tiempo, ¿no? Alguna vez un amigo... Él tenía como un trompito, un pene. Este... Yo creo que lo voy a decir. Yo tengo... Un trompito. Un trompito. Un trompito. Y... Él fue donde nosotros vivíamos. Nosotros vivíamos en la rienda. Y él nos dijo que nosotros teníamos... Que por las cendillas... Dijo... Busque... En tal parte... Debe haber... Algo... Del cementerio. Una moneda... Alguna cosa. Y algo... Búsquelo... Y llevó al cementerio. Nosotros buscamos... Encontramos una moneda... Confidencialmente... No sé si se fue... O qué fue... Le llamó al cementerio... Y después de un observar... Yo la llevé a él a la casa. Donde vivimos ahora. En esa época no era todavía la casa de nosotros. Y él dijo... Aquí en esta casa... Hay muchas envidias. Demasiadas. Pero todo es porque aquí hay... Algo enterrado. Sí. Nos dijo... Hay algo enterrado. Dijo... Pareciera como si fuera oro... Como si fuera una cosa así... Pero aquí hay algo enterrado... Y por eso es que son las envidias... Aquí en esta casa. Tienen que... ¿Y era la familia? ¿La envidia a sus familiares? Sí. Es que allá en esta casa... Siempre había muchas peleas. Muchas, muchas peleas. ¿Que es donde ustedes están? Sí. Y él... Y él... Y él me decía... Tienen que desenterrar eso... Y las cosas... Con las que saquen eso... Dejarlas ahí enterradas. O sea... La pala... La herramienta que se utilizaba... Dejarla ahí enterrada para... Y a los que la... Dejarlas también... Dejarlas ahí. Y... Algo así. Y... Y por ejemplo... Yo así... Mi lente... A esa vaina con... A ella... Ha visto duendes. No importa. Sí. Ella ha visto duendes y... A mí dime que me han sacado duendes. Estoy enamorada de mí. Sí. Y... Me estaban trancando en mi riqueza. Me acogió para ellos. Y... He hecho... Ya como ya... He hablado con ellos... Eh... Estamos en diferente dimensión. Uh-huh. Pero... Ellos me están devolviendo... Todo lo que... La riqueza... Me la están devolviendo. Donde yo tenía mi taller... El... Es una habitación... Pero en esa habitación... Murieron cinco personas. Es allá... Sí. Sí. Ahí murió... Primero la señora... Primero el hijo del... La señora que le digo... Él murió ahí... Después murió... Doña Carmen... Después murió Feliciano... Después murió un bebé... Y después murió el otro... ¿Y eso hay un clínico? No... Familia... O sea... Ahí siempre ha habido... Vínculo familiar... Sí... Una vez que otra hubo... Inquilinos... Diferentes... Y... Y... Ahí me pasaban... Cosas... Curios... Por ejemplo... Yo estaba trabajando aquí... Cogía esta llavecita... La utilizaba aquí en la máquina... La ponía aquí... Volvía a necesitarla... Se... Fue a la llavecita... Sí... Ah... Sí... 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 Y a mí... Alguien me dijo... Háblenes... Son espíritus buenos... No son espíritus malos... Son espíritus buenos... Son espíritus buenos... No... Entonces yo cuando iba a trabajar de noche... Yo les dije... Bueno... En lugar de por eso... Derme las cosas... Para que no me rinda... Ayúdenme más bien... Para que me rinda de trabajar... No me quiten las cosas... Sí... Eso... No... Pero... Interesante... Pero... ¿A mí? Pero... Pero hay que contactarnos... Hay que contactarnos... ¿Sabes qué me pasó en eso? En esa época teníamos... Cinco computadores... Yo creo que... Ya estoy llenando... Aparte de la del... Dendecito... Que... Pero... Este susto fue muy verraco... Para mí... Porque teníamos los... Cinco computadores... Distribuidos... En la pieza... Y él... Se fue... No sé dónde... Estaba en ese momento... Pero yo estaba sola... Y los niños... Estaban quietitos... Y ya las que iban a ser... Casi las ocho de la noche... Y nada... Se llegaba... Ya no se trabaja más... De apago los computadores... Empecé por ir de aquí... La puerta de entrada era aquí... Aquí hay un computador... Y yo... La apague... Y allá... Allá... Cuando llegué al computador de aquí... Este estaba prendido... Y los otros... Estaban prendiendo... ¡Ay! Dios mío... Entonces yo quedé... Y esa... Y yo atacada llorando... Me tocó llamar a mi mamá... Porque los nervios fueron... Horrible... 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 En ese momento... Y la... Fue... La del duende... Fue... La del duende... Fue... Que... Estuvimos... En ese momento... Pues... Nos dormimos... Y ahorita... Yo estaba durmiendo... En ese momento... Yo digo que... Yo me estaba soñando... En ese momento... Porque... Cuando... Yo estaba soñando... En ese duende... Feo... De vestido... De verde... Chiquislico... Sociao de la risa... Mirándome... Y subiéndome... La ropa interior... Yo estaba consciente... Que yo no me voy a vestir... Cuando voy... Me despierto... Me estoy tratando... Acá llorando... Y despido... Claro... Lo que pasa es que... Posiblemente... El duende estuvo ahí... Se extrañó... Ay... Entonces... Claro... Porque... Mucho... Claro... Cuando... Cuando... Yo quedé en mi hijo... O sea... Cuando di mi... Espermatosauro... A mí se me presentó... Esa llamada muerta... Así... Negra y todo... Y unas uñas largas... Me las puso acá... Y en todo el cuerpo... Se puso... Frío... Frío... Entonces... Le llamo a la... La mamá de mi hijo... Ahí está... Ya estaba... Ya habíamos terminado... Eso fue en segundos... Ya cayó de una... De hecho... Los privados... Los privados... Ya los ponen... Los ponen a dormir... Y ella... Y yo... Ahí... Ahí... Ah... No... Acaba el... No sé quién... Y ella... Acaba el... No sé quién... Ya... Acaba el... No sé quién... No sé quién... No sé quién... Pero... Eh... En lo que trabajo del día... Mi hijo tiene... 20 años... Y entonces... Se hace... 20 años... Entonces... He aprendido mucho... En estos 20 años... Hay una posibilidad que, y ya lo describí también, es que muchos, igual tu hijo, con el hijo, entonces muchas veces uno está, o su pareja, pero hay seres también ahí. Y todo, porque a veces uno no está contento con su marido, o está muy triste, y se siente solo, solo o sola, y uno atrae compañía. O sea, no está contento con su pareja, y uno a veces en los seres, uno llama seres que le hacen compañía. Sí, 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 sí. Lo que pasaba con el hijo, ese sentía solo, y consiguió su pareja, que no trae un hijo. Hay muchos solos por ahí que buscan pareja, y si él tiene una dimensión, alguien puede entrar en esa dimensión, y automáticamente se pega, porque hay afecto. Igual que cuando, cuando un hombre se masturba mucho, o las mujeres, o consiguen muchos hombres, ese sentimiento de soledad, o de, ¿cómo decir eso? Y ellos, pero, porque ellos allá están ahí, se la pasa yo, con ellos, hay personas que también están diciendo. Ayer yo tuviera una crisis, una, una, un paciente, eh, de usted, pero, pero se sentía, se adaptaba a las dos manos, y el niño es externo, ha dicho, un ADN. Y ya, y ya, y ya, y ya hacen sentir a uno a todos. Claro, porque eso es, es que la gracia sexual es, mucha gracia es comer desprende. No, no se muere uno, ya, no se separa el cuerpo, pero para ellos es un, un banquete. Pero, no como en el, en las películas del infierno, quizá, no, 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 pero otra no. Sino, ellos lo, lo abducen a uno, porque es que, se está desalentando la energía sexual. Y la energía sexual agota, agota, agota al del, y la energía sexual, y, por eso uno deja de hacer. Por, por estar, no, pensando en el viaje, o por estar tirando en el reto, no deja de hacer muchas cosas. Se idiotica. Y a ellos les conviene, estar alimentándose de alguien, así sea, 10 horas, 2 horas, o a meses, tanto, a ellos les conviene. Porque para ellos es, es que es como un pozo. Y esto, se les puso para ellos, la verdad. Uy, que tienen que ser. Y el chino se crea. Yo le decía a Vicky Carlos, que él podía mirarlo dentro de mi cuarto. Porque es que, es que, es que sucede, es que sucede, o me ha sucedido. Estoy yo en mi cuarto. Porque él no duerme conmigo. Entonces, estoy yo en mi cuarto. Y ha pasado que me jalo en la escobilla, o me ponen el cabello, y me tiro mi cabello. Vivo asustada. Una cosa que me he puesto a ver video textos de los gatos, y dice que cuando un gato se hace en un sitio y permanece mirando fin en un sitio, es porque hay algún espíritu, alguna energía o alguna vaina cerrada. Muy se la pasa así, se hace sobre la cama y hace eso y se la pasa así. Eso es que los egipcios tenían a los gatos. Tenían, exacto. Tenían, y hasta adelante. Si alcanzamos, rico. Y si contigo llegamos a este grado, vamos a bajar el miedo, vamos a bajar el miedo, porque el que es miedoso se la monta a todo el mundo. A un activo, ¿cierto? El que tiene mucho miedo, todo el mundo lo capta. Y al último dicen, es de bono, es de bono, ¿cierto? Y todo el mundo se la va a montar. ¿Por qué? Porque no tiene voluntad, sino tiene carácter. Y la vida real es como dice el tradición, como es aquí, es allá. Allá también. En el ambiente espiritual, el que no se empodere de su ser, automáticamente está siendo manipulado. Pero muy manipulado. Y eso es, ¿no? Y después de eso, lo único, es que siempre el trabajo, bueno, somos unos guerracos, no tenemos miedo, porque ellos, cuando se sienten descuidiertos, es como cuando uno está haciendo algo malo. Lo cogieron, y uno, si le dan la oportunidad de que a los continentes y no volverlo a hacer, se cogieron. Pero el miedo, eso es lo que les conviene a ellos. A todos. Ya los extraterrestres, los espíritus humanos. Por la violencia de la 19. Sí. Porque dicen que con el ladrón, cuando lo va a atacar a uno, la persona que gana es el que menos miedo tiene, porque el ladrón también viene con miedo. Claro. Porque no sabe qué supera. Sí. ¿Cierto? Entonces, ellos se la juegan de último. Y en esto de cuando vamos a la historia, y a dimensiones que se abre, son muchas, son mentiras, son infinidad. Uno tiene que ir, por eso es que yo digo, somos dioses también, como un dios, donde nadie se va a montar a uno. Donde uno tiene el poder de desintegrarnos, tiene el poder de decirles, me va a ir de esta dimensión, perdemos nuestra comunicación, y les da la fiesta. Que yo no hago eso, yo creo genial, los realitos, y espero ahí sí, ya tengo la comunicación. Pero con Wendy no pude. ¿Con qué? Con Wendy, con mis sobrinos. Ah, ¿lo es mío? Eran tres, sí, eran tres, pero ni se dejaron ver, ni le hablaron, ni por más que les dijo que los iba a desintegrar, que ellos les hicieron, prefirieron. ¿Prefieron? Que los desintegraran, no se dejaron ver, no dejaron hablar. ¿Y cerramos esos portales? Sí. Son seres tan oscuros, que están convencidos que los que son, no van, y no dejan entrar los que son de rato. Y son excepciones los que no, los que no se, los que convencieron de que, los que hacen todos, se doblegan al poder de uno. Y no se puede dar a él. Y si yo no veo un señor, pues yo no veo un señor. Y en el universo no existe lo inferior, pero en los diálogos no juega con los parámetros. Yo sigo superior de esta gente. Porque cuando uno se acostaba, todas las personas que yo veía, las veía, pero... Y a todos valía menos yo. Sí. ¿Cierto? Menos yo. Y después yo dije, no, eso no tiene por qué pasar malo. Claro. Y alaba a uno que estuvo... No, al que tiene uno, que hay uno sin oídos. Y yo dije, no, todos somos iguales. Sí. Tenga uno dinero, tenga uno cartón, tenga uno habla, tenga uno... A mí, en el ramo de nosotros, en la metodología y en la estrada, para mí todos son iguales. Para mí, ese Edgar, el doctor, y toda la gente lo mira a uno como, es que le está hablando así a don Edgar. A mí no es don Edgar, para mí no hay otro que... Cuando yo hago conferencias, el profesor me dice alguien, ¿qué miedo? Son solo doctores. ¿Ustedes han dado cuenta que es doctor? Otro me dice, ¿y qué miedo? Son solo gerentes. Es que no se han dado cuenta que yo soy gerente. Claro, uno tiene que estar en el nivel de todos. Nadie es el nivel. Es uno el que se... Se coloca en esa... Como en ese plato, ¿no? Y uno no, todos somos iguales. Como yo decía, y como dice un grafito, y aparece unos extremos. Y dice algo así como, aquí está gastronomía. Y aparece Jesús. O sea, todos. Están en un form baño. Están caroficiales. Pero todos, todos somos iguales. Me encanta venir con la impresión de ver al doctor. Sí. El doctor mayor, se va a dar blanca, no sé qué. Y cuando llegamos acá a la puerta, le pienden. Y dice... ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Todo, todo, él. Y me dice al doctor, le dije, digamos que no es doctor. Digamos que es un terapeuta que maneja el niño. Ahorita usted la ve. Y ese muchacho igual, igual a nosotras. Ay, no es más. ¿En serio? Y cuando se abrió la puerta, le dije, ahí está. Ay, sí, 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 sí. Y ya, no te vas a platicar. Sí, sí, sí. Pero, excelente. ¿Cómo está hecho? Ay, excelente. Y excelente. Está contenta, César, está contenta. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. La odontológica que los animales no querían. Bueno, de todo. No, es que está muy bien. Y muy sobrado. Y cómo salió. Cómo entró y cómo salió, ¿no? Y cómo salió. Salió caminando. O sea, llegó con bastones, ¿no? O sea, con ustedes ayudando. Y cuando se puede acuerdan el bus, yo, bien. Es uno que permite. La que anda triste de su vez. Por lo de la niña. Sí, por lo de la niña. Por lo de la niña. Por lo de la niña. Que no se me sigue igual, que se sigue retorciendo igual. Pues yo he captado una cosa. Dentro de mi percepción. Que están protegidas. De pronto sí, porque es el único medio. Y mi niña creó un mecanismo. Para... Creo que yo estoy trabajando en la noche. Y me llamo mucho. Entonces sí. Yo creo que es cierto. Es el único bebé. Y todo el mundo está muy... Y me incluyo porque a mí me fascina ir donde mi hermana cuando está niño. Porque yo lo cojo, lo hago, lo pido, lo siento. Porque es el único bebé que hay ahorita. Entonces sí. Pero si es como hacer una dañina. Entonces yo cuando me acuesto y yo hago mis viajes. Y yo le digo a muchos. Déjenme que yo hago algo. Porque yo nunca lo sabía nunca. Por más que tome su platica. No, yo voy a ver también a ustedes ya. Y en mis ejercicios de las praias me llega una sobreprotección que es dañina. Termina ese volumen y se dañina. Y ya está creando un mecanismo. A veces para muchos la sugerencia es un mecanismo de también llamar a la sugerencia. Para muchos, ¿no? Porque hay muchas causas. ¿Te dijo bien? Pues por decirlo. Ya hace un año. Y el tú y yo. No, la epilepsia se detenó porque la causa era eso. El espíritu. Pero hay muchas causas. No solamente son espíritu. El miedo lo único que tiene es que Oscar A. A ese le metí en la cabeza que se va a hacer otro testacón. Ah, sí. Él está pegado en él. Lo que pasa es que el entorno también lo entrega a uno. El entorno. Sí, sí, sí. Sí. A mí como que las ciencias no tienen danos, 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 no tienen danos. Pues, les voy a contar algo ya que es el tatuaje en llamar. Tengo una paciente que se lo dio la mamá. La única que podía donar de la sangre para salvarla era él. Y ella por un tatuaje no le aceptaron la relación. Y estaba con el sentimiento de culpa. El trabajo fue... Vino por eso, pero salió de muchas cosas. Ya él no puede donar ni siquiera para el tatuaje más querido. A mí sí que falle mucho porque va a recorrer. Pero no, no fue. Y tenía un sentimiento de culpa tremendo. Se me dio la mamá hace poco. Era la única de esas aves raras. Era la única, la hija, ella y no todos los hijos. Tenían esa... ¿Me acordé ahorita? Está como yo en mi casa. ¿En mi casa todas son qué? ¿O positivo? Todas, todas, incluido mi hermana. Yo soy la única que soy a ver positivo en el títico. ¿Por qué no lo dejan en el títico? ¡Ay! Es que me dice que es que yo no soy hija de mi mamá y de mi papá. Si me vengan por allá, hay una títica que me tiene enredada. A ver, pues aparece el títico que me puso. No, 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 no. No me ha sido con... ¿Cómo son los iguanas? ¿Con la tía? Con dobaro. Puede parecer. Pero usted hubiera conocido a la tía. La copia. ¿Sí? O diferente. ¿O es un pinté? No, no. Lo que pasa... Eslo chiste, hay una prima de ella. La copia. Sí. La mamá de show. Y la suba así era y... la señora la tía que era el cuerpo de honor en cambio ni Olga, ni Doris, ni Erna, ni Dona Blanca el cuerpo diferente soy yo él las mira ellas son de no sé qué manera y esto y lo otro en cambio usted está proporcionada tiene más curvas, usted no sé qué usted no dice más como la tía claro la tía que en últimas uno llega ahí y todo puede pasar yo me acuerdo de mi tía y yo mismo le dijo Alberto le digo sí usted tiene razón mi cuerpo se parece mucho al que tiene mi cuerpo y yo soy la única que siente más o menos como se hizo mi tía y a veces mis hermanas por ejemplo mis hermanas para usted verlas con una mini falda o con un pantalón así como el que tengo yo en este momento con blusas con blusas escotadas entre comillas entre comillas ella solo muestra la manchamista ellas no yo no soy una vista así yo les estoy bien más joviales son mujeres que creen que ser más bien hay que ser estar como que a la par de la pintura también ¿tampoco? uno con un pantalón ¿cómo se llama? yo sé que cantines latinos jajaja jajaja bueno empecemos ya empezamos hace rato porque la terapia de desnudo yo creo que sí hay que romperlo 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 hay harto en 8 horas que no se ha cansado hacer rato jajaja jajaja ¿te lo vas a volver? ¿te lo vas a volver? ya lo pago están que no está cachoneando ni nada jajaja ellos no saben que esta mañana la segunda de las terapias dijo el problema de cachonear no es cuando uno tiene sexo con el profesor es cuando uno se enamora con el profesor y tal que ¿no lo escuchaste? no jajaja eso miren el cachondeo es normal si nosotros vamos a la historia del hombre antes de iniciar nosotros nosotros somos polígonos nosotros la raíz de nosotros polígonos polígonos nosotros al ser los orígenes no existen matrimonios si existía eres tú para mí para mí nada y por qué hay gente tan frustrada en el matrimonio o tan que la fibridad hablando de algo más trascendente los animalitos no son problemas no van a colgar es un animal que van a es un es un intercambio es la mejor terapia que hay para una pareja hay que ser liberales pero ya tan liberales yo me sigo a eso pero por qué porque soy colmado así pero si yo hubiera nacido hace unos 15 años porque es que esa escultura ya es normal los hijos los hijos a veces son más liberales porque ellos se criaron en otro ambiente y las creencias son otras pero uno que tiene esas creencias uno no es capaz pero son creencias también cabellas son dañinas pero no son dañinas y uno se siente bien cuando uno no se siente bien se siente bien y uno se siente bien siendo solitario por ejemplo bueno si uno se siente bien teniendo 5 mujeres y a todas las que me pasan se poten ser felices claro y si ella se siente bien con ese hombre que tiene 5 mujeres pues eso está bien porque traen felicidad entonces lo feo es quien da felicidad respira o sea amparando a alguien su aparición es bueno y no es desigual ahí es donde me dicen eso está mal hecho ¿cierto? bueno entonces colócalo aquí así no voy a hacer que hoy se recueste harina ¿no? así como está así como está así como hace todo lo hace todo así como está ya desde que empezamos tú has estado relajado y tú también y tú también y tú también y hasta yo y tú también está relajado y la consciencia de la vida sí porque no se siente inteligente así va a ser toda la psicoterapia no te preocupes es que diré tal cosa nada es que me saldrá ¿no? y tú vas a dar cuenta que eres tan consciente de todo lo que vives porque no vas a perder consciencia lo que hace es tener más consciencia y todo para el bien y no solamente tú tú se arrastras con con el motor entonces aquí hay hay una bolita visualízala ahí y levanta la consciencia y tiene un centro y mira esa bolita y solo los ojos giran al ritmo de ese de ese espiral y tú ves ahí bien el espiral aparece un color amarillo azul rojo como colombia ¿cierto? pero el rojo te relaja cada vez más y más pero hay un verde hay un naranja rojo y los ojos cada vez van a cantar más y más en la medida que aparezca el rojo azul verde pierracota rojo rojo y los ojos se ponen más pesados cuando aparece ese rojo rojo muy rojo y se van pegando a los ojos verde azul blanco rojo muy pesados los ojos rojo y los ojos también se van pegando rojo como los demás rojo de 10 a 1 y ese rojo se intensifica y los ojos también más pesados y veis cómo giran es el aspirar rojo 10 9 de arriba de 1 se pegan a los ojos 8 7 rojo 6 6 5 4 rojo rojo 9 2 rojo 5 y los ojos se pegan entre más se opongan más se pegan te pegan te pegan y tú vas entrando también en relajación roja rojo cuente de una 3 intentas abrir los ojos pero están muy pegados uno dos tres pegados totalmente pegados intentas pero ya traes y llega y llega una sensación de rica porque no puede salir los ojos intentas y caes lo más intentes y más rica pero no puede muy pegados rojo rica rojo rica más rica y te llega una carcajada de esas que tú has gozado en la familia una carcajada de esas que te gusta o ajena pero entonces hay algo que te llego cuéntame qué está pasando por qué no te puedo salir cuéntame cuéntame acabe de dejar el cuento cuéntame cuéntame ¿tú estás ahí con ella? sí ¿qué estás haciendo tú? me lo estoy viendo y ella está ¿en qué posición? acostada acostada ¿es el momento cuando desencarnas? ¿qué momento es? ¿cómo me dice? ¿por qué no quiere decir lo que tiene que decir? ¿dónde está ahorita? en la cama en la cama ¿ahí no ha desencarnado? no no ¿ella siente que fue ahí? sí dile dile que él cree que ha dejado incompleto habla con él tiene que seguir ella puede hablar a través de ti a través de ella tiene que estar muy triste porque no quiere dejar no quiere dejar no quiere dejar ¿hí cierto? ¿muchas de la otra vez? sí Dile que Explícanelo de la muerte No existe Han estado comunicando En ese tiempo, ¿cierto? Si la muerte existiera No tenían esa capacidad de comunicación Ella es espiritual Y cuando estaba en mi cuerpo Pues era un espíritu En una dimensión con la carne Y Alberto y todos los hijos Son también espíritus ¿Crees que haya dejado a Alberto? Pregúntale si ella cree que ha dejado a Alberto No lo ha dejado Dile que ¿Por qué está tan bloqueada ella? Sabiendo que ya está en una dimensión Donde sabe que Ha estado en comunicación contigo No lo ha dejado ¿Por qué tanto sufrimiento? No lo ha dejado ¿Cómo? Ya había estado ¿Por qué? Dice la Suma Si ella cree Que se parece el cuerpo que ya cree, es una creencia deja de cumplir las funciones que tenía cumplido ¡Gracias!